El entrenador del Ajax, Eric Tentag, dijo este martes que el centrocampista Frenkie De Jong está en buena condición física y con ganas de jugar este miércoles contra el Real Madrid, pero reconoció que va a tener que esperar a mañana para confirmar que puede contar con él. De Jong ya fue duda de última hora en el partido del pasado sábado contra el Heracles en la Eredivisie holandesa por un pequeño problema en el abductor, dijo Tentag en rueda de prensa, y tras mantenerlo en el equipo titular, tuvo que sentarlo en el banquillo en el minuto 79 por molestias. Al principio parecía que estaba bien, pero luego no tanto, dijo el técnico, a lo que añadió que el jugador ha podido descansar en los últimos días, por lo que espera incluirlo en el once inicial de mañana. Preguntado por si el fichaje de De Jong por el Barcelona para la próxima temporada ha podido tener alguna influencia en su juego, que ha sufrido un bajón de nivel en las últimas semanas, el técnico del Ajax lo negó y dijo estar seguro de que el único objetivo de su futbolista es cerrar bien la temporada. Sobre el Real Madrid, aseguró que sigue siendo el favorito para ganar la Liga de Campeones y está ejecutando un plan estupendo y últimamente ha mejorado su juego con creces, lo que le obliga a él a buscar una solución, pero también a seguir haciendo nuestro juego. Creo que el Madrid está haciendo un fútbol muy estratégico y saben hacer los cambios necesarios, por lo que el Ajax debe contar también con un plan estratégico que le otorgue posibilidades frente a los merengues. Saben atacar, pero también retirarse cuando es necesario, destacó, así como la combinación de jugadores con mucha experiencia, como Benzema y Ramos, con otros más jóvenes como Vinicius, del que aseguró que tiene posibilidades para convertirse en toda una estrella. Por otro lado, reconoció que su equipo no está viviendo su mejor momento, pues ha perdido dos de los últimos tres partidos de la Eredivisie irlandesa, pero dijo que no es posible tener éxito siempre y que a veces es necesario perder para remontar, porque eso te hace más fuerte. Gracias por ver el video.